La justicia británica condenó este miércoles al informático australiano Julian Assange a una pena de cárcel de 50 semanas por haber infringido en 2012 las condiciones de libertad condicional en Reino Unido sobre una orden de entrega a Suecia. En la audiencia celebrada en el tribunal londinense de Southwark, el abogado que representa a Assange, Mark Summers, leyó una carta escrita por su defendido, en la que éste pide disculpas sin reservas a aquellas personas que consideren que les ha faltado el respeto por la manera en la que ha conducido su caso. Por su parte, la jueza Deborah Taylor se dirigió a Assange para reprocharle que se hubiese aprovechado de su posición privilegiada para burlar la legislación británica. Además de este cargo, el activista y periodista comparecerá mañana, esta vez por videoconferencia, desde la prisión británica de alta seguridad de Belmarsh ante la Corte de Magistrados de Westminster para iniciar el proceso sobre su posible extradición a Estados Unidos. Assange fue detenido el pasado 11 de abril en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres, donde estaba refugiado, después de que el gobierno de ese país decidiera retirarle el asilo político. El australiano había entrado en la alegación diplomática ecuatoriana en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales. El activista siempre había expresado su temor a que tras su extradición a Suecia, ese país lo extraditase a Estados Unidos, donde tiene una orden de arresto en su contra por conspirar con Chelsea Manning, la soldado estadounidense que filtró cables diplomáticos confidenciales de su gobierno.